Buenos días a todos, ¿cómo están? Ya hoy es sábado y hoy vamos a ir a Baltimore Entonces les voy a mostrar todo No, ahorita fue terrible, esta mañana nos tocó levantarnos temprano Y arreglarnos corriendo Mi maquillaje como que no estaba funcionando Se me como crack el lobo Me tocó quitarme, lo volver a ponerme No, fue terrible, el caso es que ya Por fin salí, el pelo como que sigue Un poco mojado y la cosa Pero No va a salir mi video Estoy brava con mi papá No, no va a salir, no va a salir Entonces ahorita les muestro Cómo es Baltimore, estoy súper emocionada De conocer Y les presento el acuario de Baltimore Esto de verdad Está precioso No sé si vean bien Como porque estamos en contraluz Pero está súper Súper, súper bonito Miren que Desde que llegué y escuché la palabra Baltimore, o sea desde que llegué Ay que no, todas esas Castigado ¿Ven Dani? Yo sí Miren con quién es tú y con la baby Miren que desde la primera vez que escuché la palabra Baltimore Me acordé de la película Hairspray Y que la canción es como Good morning Baltimore Que es como Every day is like an open door Y bueno que haces que es súper chévere Y a Dani le da pena que esté cantando en la calle Porque es que de verdad hay mucha gente detrás De hecho está cantando No, 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 cate Pero si no Que haces que ya va a salir No, 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 no Good morning Baltimore No, 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 no Happy day Ay que ademas Oh, no, 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 no Every day is like an open door Es así. Oye, tengo maquillaje de pecho. Es que a Lola le da pena cuando canto duro. No sé por qué. O sea, hay gente, pero pues a la gente no le importa. Además estamos en Baltimore. Hay que cantar la canción de Good Morning Baltimore. A mí no me gusta como llamar la atención cuando estás como en público. O sea, cuando hay gente y hay gente que habla duro o hace show o grita o pelea, a mí se me perturba. Y además a quien le encanta cantar. Y empecé a cantar como una loca. Sí, yo como, me estás diciendo que me gusta llamar la atención, que soy gritona, que no. A mí solo me gusta cantar y bailar. Este, estemos en un centro especial, estemos en un museo o lo que sea. No me importa que me vean, pero Lola y Dani son como, no, y se van y se esconden. Pero sí, entonces ya vamos a entrar al Acuario, estás feliz. ¿Qué ustedes? No, no. No, no, no. Ah, dejémosla. Dejémosla. y hay como un montón de peceras y peces y esas cosas yo la verdad le tengo como bastante miedo al agua sea mar sea piscina sea lo que sea, como que nunca aprendí a nadar pues nunca aprendí a nadar bien sé nadar como perrito pero no sé nadar como debajo del agua sin taparme la nariz, ese es el problema como que nunca aprendí a no respirar bueno no sé, entonces explicarles pero sí, entonces por eso no puedo nadar bien y le tengo pánico al agua y no, y a todo, como los animales algún pececito te roce digamos de chiquita me rozó una agua mala y sí, me acuerdo que me tocó hacerme chichi en la pierna y todo el caso es que sí, eso no sé me da miedo, los tiburones, todo eso me da pánico, 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 entonces cuando voy a la playa normalmente como que no me meto me quedo afuera y en la orillita como yey, yo les hago un castillo ¿alguien vi lo dónde? ¡ay, los tiburones! ¡ay, santo! miren esa tortuga y miren el cuello entonces allí ya vamos en camino a ver nuestra película habían como dos opciones una era Bob Esponja que era como en cartoons y la otra era monstruos acuáticos en 4D entonces nos vamos a ver eso aunque eso sí no lo voy a poder filmar porque me meto en problemas pero yo les cuento qué tal ¡ay, me mojan! o sea ¿me mojan? pues dicen que mojan o sea, voy a meter a ser como un botón bueno, ojalá sea poquita porque o si no voy a terminar siendo un levo ya estamos listos para la película ya acabamos de salir de la película y fue súper linda y nos mojaron echaron dibujas nos tocaron por la espalda por los pies eso a mí no me gusta me da susto pero sí fue súper chévere y ya vamos a entrar a la parte como de figurones y eso que ahorita en el fondo yo eso sí no lo toco porque no, no, no sé no me gusta me da miedo tócala no me da miedo mira que todo el mundo la toca yo toqué esa pero cuando se devuelve si ella está dando vuelticas como para que la consientan así que volverá listo, ahí viene Lola va a tocar dale Lola dale ay, vino a saludar a Lola Lola tengo que confesarte algo yo no toqué ninguna no, gas bueno, ya tocó esas cosas ahora toca estas estas sí me dan miedito se siente como gelatinita bueno, bueno a lavarnos las manos a lavarnos las manos ahora mi mamá va a tocar una pero ya sé de dónde saqué mis nervios no es capaz de tocar ninguna y estos peces ganaron el premio de los más bellos miren tan lindo y lo bueno es que los pescaditos están acá a salvo de tiburones que se los traguen allá estaba Nemo espérense encontramos a Nemo y Dori no me tiras Dori no está ay, qué lindos ay, mira ese mami mami uf, ese está precioso ese también salió en la película oigan, estamos en una pecera de famosos miren ese es Nemo morenito bronceado miren de todos los animales mi favorito fue esa tortuguita que ven ahí aunque no se ve muy bien y es mochita no tiene una letica pobrecita pero es enorme o sea miren la diferencia con la niña que está ahí miren ahora la pueden ver mejor y todos los pescaditos son amigos de ella pobrecita cómo habrá perdido la letica lo lindo de este acuario es que rescatan animalitos así ahorita nos contaron una historia súper linda lola me está ayudando a decidir qué fotos subir a Instagram como pueden ver no es un proceso fácil pasa por varios filtros ahorita se los paso al resto de la familia a mentiras no lola es la única que le pregunto y a Dani bueno vamos a ir al Hard Rock porque mis papás necesitan comprar esas copitas que vienen o sea ellos hacen como una colección y a cada lugar que van en el mundo compran esas copitas que tienen el nombre ahorita les muestro y tienen ya una colección enorme o sea yo creo que eso es como mi sueño tener una colección de diferentes como lugares a los que haya ido y que sea muy grande ellos ya tienen por ahí unas ¿qué? demasiadas como 100 200 copitas y es impresionante entonces yo quiero hacer eso cuando sea grande pero sé que no van a ser copitas porque es que son como de shots y ellos ni siquiera toman o sea no tiene mucho sentido yo lo que voy a hacer es como más algo de decoración ¿cierto? ay mamá sé mamá sé mamá soda ay cómo te ves linda con esas gafas y son rosaditas y son rosaditas como tu camisa ay no miren esas son las copitas que coleccionan mis papás como pueden ver ahí abajo dice Baltimore cándenla que sigue ya compramos la copa y me voy a sentar la cámara se va a morir me toco ponerle a cargar y mis papás quieren comer comida de mar salimos del acuario con antojo de pescado a mentiras a mí no gusta el pescado igual pero vinimos a Phillips que es este restaurante y se ve súper lindo entonces vamos a ver cómo nos va yo probablemente voy a pedir hamburguesa o algo por el estilo porque el pescado no me gusta miren qué lindo así que el fondo da para más fotos por aquí y a nosotros el sol como que nos desanima que hay muchos y bueno seguimos caminando por aquí menos mal no está haciendo calor porque si no me hubieran perdido hace tiempo antes el clima está como templadito pero con sol entonces yo estoy feliz y yo creo que ya vamos caminando hacia el carro hay bichos ya vamos caminando hacia el carro porque vamos a ir al Fort McHenry que dicen que es súper lindo y le di por internet que hay como fantasmas que muchas veces cuando uno va se siente como súper raro y que a veces ven soldados con armas pasando por ahí en realidad pues por eso por eso yo dije como tenemos que ir al Fort McHenry entonces vamos a ir a ver si vemos algún fantasma y yo lo filmo y ya yo creo que ya después a la casa yo no he dormido nada o sea de verdad me dormí como a las 5 de la mañana entonces estoy muerta pero pues resulta que el fuerte está cerrado qué triste aunque para qué pero sentimos los fantasmas desde el carro no mentiras no yo quería entrar no vámonos a ver si nos peguen uno al paseo bueno les cuento que camino a la casa me quedé profunda y llegué y me estaba sintiendo como cansada quería seguir durmiendo pero dije como no ya es hora de levantarme y ponerme a filmar entonces me tomé ah y se acuerdan de ese té que les había hablado en otros vlogs que supuestamente te da energía y un montón de cosas bueno lo conseguí lo conseguí en target se llama vanilla and spices de yogui creo el caso es que me lo tomé y no me ayudó mucho y eso que me tomé dos bolsas o sea fue como sobredosis pero como que no sé o sea sí me dio un poquito más de sí como energía pero no fue gran cosa o sea no vale la pena que lo compren pero bueno el caso es que sí me tomé esos té y ya estoy lista porque tengo que filmar un video súper emocionante bueno les voy a contar ya porque igual los dos videos o sea este vlog y el video que va a subir van a ir como al tiempo entonces les cuento ya voy a hacer un sorteo y no se imaginan el premio o sea son las cosas más lindas creo que este va a ser como bueno sí este es el sorteo más chévere que he hecho o sea en los tres casi cuatro años que llevo en YouTube este va a ser el mejor es que mi honor los premios son tan lindos no se los va a mostrar acá en este vlog porque pues los tienen que ir a ver el video pero no no es que me encantan entonces sí estoy súper feliz voy a filmar ya mismo eso y tengo que editar este vlog o sea tengo que filmar ese video del sorteo editarlo subirlo o bueno dejarlo para que se suba mañana y hacer lo mismo con este o sea editarlo y subirlo para que se suba mañana o sea me toca hacer muchas cosas y ya son como las nueve de la noche entonces voy a empezar ya y me despido por ahora no por ahora no me despido porque ya pues tengo que ponerme a hacer eso y sé que luego se me olvida despedirme entonces les mando muchísimos besos vayan a ver el video del sorteo para que ustedes puedan ser las ganadoras y es que miren quiero hacer el video o sea por mí lo empiezo ya pero es que me toca arreglar todo el desorden de mi cuarto y está terrible es que ni siquiera les muestro porque me da vergüenza entonces sí me voy a poner ya a hacer eso y les mando muchos besos las amo mucho y ojalá les guste lo del sorteo estoy muy feliz